El punto accesible en la playa de la Concha Nos vamos a dar un bañito en la playa de la Concha En el punto accesible, aquí en Oropesa Vamos a disfrutar del Mediterráneo Que está fresquito, caliente Váyanse a saber Buenísima Vale, si quieres que es útil me tiro con este lado Me podéis volcar, sin ningún problema ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Va? Ahí Perfecto Tenemos todo lo que necesitamos para ser felices en la playa Dependiendo de nuestro nivel de movilidad Nos dejarán la silla junto a nosotros E incluso podrán ayudarnos a entrar y a salir del agua Bueno, ya veis Fantástico, sencillo Gracias a la gente que está del punto accesible de la playa de la Concha en Oropesa Una maravilla Así es la playa de la Concha de Oropesa del Mar En la provincia de Castellón con silla de ruedas Espero que os haya gustado tanto como a mí Soy Miguel Nonaí Viajero con silla de ruedas Gracias por acompañarme La verdad es que es un agua que está... La verdad es que es un agua que está en el agua que está en el agua